El Pirateros Mix de Galaxy Music Records En todo el Salvador suena Pirateros Mix volumen 4 Mi tierra quedó lancido Fíjate lo que hice Con Fanduna Con Fanduna Yo vengo a ponerte esta serenata Gámez Editions El Salvador Gámez Editions El Salvador Gámez Editions El Salvador Con el alma en mis tigones Más preguntas como todas Fue un error haberte amado Se me acaba de la mano Tu rosa que es mi delirio Yo pensaba de pensar que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron experiencia Yo pensaba de pensar Que un amor no le era tanto Quienes niñas de rosas Y mi alma está llorando No podemos perder Eres, que amendos Casi' de los Jelps Vigen, todavía en el horario Pero de Los Jelps Todos todos los Llanos Más información y viven Pongo la misión en mi tierra Casi, no kilos y viven Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual tu mente que le digo, con el alma a mis millones Más resulta como todas, fue un error a veces abajo Se me escapa de las manos, tu rosaje es mi delirio Yo buscaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo en el llorar, pues sacaron experiencia Yo buscaba de pensar, que un amor no le era tanto Quienes vidas de rosas, y mi alza está llorando Y aquí ya, y aquí ya, y aquí ya What's up, what's up Hey Hey, hey, hey Aquí ya El teléfono que usted ha marcado no está en servicio El teléfono que usted ha marcado no está en servicio Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando, trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando, trata de ir buscando la solución La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la niña Una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la falta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Llámame por cobrar al 555 corriente Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, dirá que me muero de desesperación Música La cumbia se fue sana, pa' que baile con gana La cumbia se fue sana, pa' que baile con gana Música 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 La cumbia se fue sana, pa' que baile con gana La cumbia se fue sana, pa' que baile con gana Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Chambacú, chambacú, mi barrio más popular Chambacú, chambacú, mi barrio más popular Chambacú, chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú, mi tierra que no lo olvido Música Música Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Música Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Música Galaxy Music Record presenta Pirateros Mix Vol. 4 Música 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 Música